que nos llegan, la delincuencia continúa sin dar tregua a los ciudadanos, pese a que reportes oficiales indican lo contrario. Este video fue captado por una cámara de seguridad que grabó el momento en el que varios sujetos con armas de fuego de diferentes calibre se desmontaron de una jipeta color negro, ingresaron a un colmado en capotillo y despojaron a los trabajadores de sus pertenencias, incluyendo el dinero de la venta del día. No se sabe si te me entero, porque ellos llegan con confianza en mi hermano, ellos llegan adivinan. Esa es una Hyundai, ese moderno, ese moderno, ese moderno, ese es como 2018. Ah, para mí ellos están parados ahí, guillab. Tres mil, ¿sabes? Ya, ya, esa marca, esa parece un rojo de las de... Mira, 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 dos, son las acá, ¿qué dos? Ni viendo, ¿sabes? Ya, pero es que no sé, no lo teniendo a él. Ah, pues son cuatro, porque ellos no van a ir nada. ¿Cómo vas a ir viendo adentro? ¡F***! ¡Eso es donde han decidido, eh! No, 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 no. Te voy a decir, cuidado conmigo, tú ya estabas, tú no me viste bien. Dale para atrás, para que veas. Vamos a ver, tú estás bueno. Dale, pues yo primero vine y me sentí ahí, antes de... Cuando yo estaba aquí, tú ya estabas sentado ahí afuera, como nada. ¡F***! Que si yo me muero esa vaina, ahí, 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 ahí. Ahí yo con una vaina. No de gran. Mira, mira, ¿tienes ahí? Mira. Ahí yo vengo, me siento aquí. Mejor ver, yo chiquiatito de aquel lado, que para mí la tinta moca. Ah, ya estaban p***. Mira, 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 como todavía atiendes. Me siento. Y yao, y yao. Me siento, me estoy viendo son raro y me... ¿Qué le tinta moca? A mi papá, venime con una vaina, amiga. ¡Mire, qué lindica! Mira, 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 me siento. Mira, ¿para qué estuvo? Mira. Es que no sabros. Me paro, me voy para el lado de ellos, mira. Para el piso pecho, Cali. Mira, se va para el lado de ellos, ahora se gusta. Mira, ahora quiero ir para el lado de ellos, claro, al lado de ellos. Y está ahí mismo al lado de ellos. Ah, pues ya duran un par de minutos. Mira, mira, me paro yo, mira, él me paro. No, ¿qué tal? Me siento colmado, buscando todo. Mira, alguien te pasó. Me paro de aquel lado, ve aquí, tomo la puerta abierta. Y si yo no la vaina, después vengo para atrás. Ahora veo el tipo saliendo aquí con la vaina. Ahí, porque tú está enbalado. Mira, el tipo ahí. No, me paro, tiene, mira como veo, que me enbalo. Mira, para arriba de ellos, mira. Mira, sí. Oye, cuando... No, 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 mira que yo hice. No, espérate, aguanta. Aguanta. Mira, mira para el que yo le voy a atacar. Yo ahí me lo pongo. Yo me lo pongo. Yo ahí me lo pongo. Mira, mira como veo más que yo ahí. Aquí vamos a buscar a la gente, ¿sí? No, de gran, no, de gran, loco. Claro, si tú vas a tener una vaina ahí, lo matas. Bien matado. Nadie sabe, guardeable sucio. Nunca lo revisamos. Pues yo nunca lo revisamos.